Connichiwa, soy la Yako y vengo del Japón. Estás aprendiendo la voluntaria para la lengua. Os pararé de una frase feita en japonés. KOKYO EN ISIKI OKASARU Traduir literalmente al catalán es TRIUNFANT GLORIOUS ALA SEBATERA Por decir, TORNAR A LA SEBATERA PLEA DE ORGUI Y PROSPERITA Hoy en día se utiliza esta frase Para desejar sol y prosperita A las personas que marchan de la SEBATERA NATAL JAUVEYER Todas las lenguas del mundo son esenciales La TEBA también Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!